Uno de los jugadores veteranos en la plantilla Corazón del Valle, Jaime Córdoba, se encuentra motivado por el momento dulce que atraviesa con sus compañeros en esta recta final de la segunda división del fútbol profesional colombiano. Una de las metas que se ha propuesto el equipo Corazón es de no recibir goles y mantener el arco en cero. Hay que tratar de ser intenso, de proponer en campo de ellos desde el primer minuto, presionar en zona de ellos y ser efectivos porque este equipo viene haciendo buenos partidos y hay que tratar de repetir eso que se hizo ante Cartagena, que fuimos efectivos y pudimos definir el partido rápidamente. Jaime Córdoba es un jugador acostumbrado a jugar finales y también compromisos trascendentales en cada equipo que juega. Espera aportar su experiencia y sumar buenos minutos dentro de la cancha a su grupo. Por ahí lo mismo que pude brindarle al grupo para entrar a finales, estos partidos que no pude estar el grupo ha demostrado que está para grandes cosas y ahora que me pueda sumar pues es importante hacerlo de la mejor manera porque viene el tramo final que es el más difícil siempre y yo mediante pues llegando a la final ante Pereira o el que pase allá pues va a ser un partido lindo para nosotros pero primero hay que llegar a esa final y el tramo final es siempre muy fuerte porque Cartagena también está en la pelea y Leones. Cortuló espera ratificar la victoria que logró en la ciudad de Barranquilla con no ceder puntos en condición de local.